El talento juvenil musical en Urrao se hace notar nuevamente. Salome Serna, joven integrante de la Escuela de Música, es ganadora de una beca gracias al programa Increscendo por Iberacademy. Llevo cinco años aproximadamente en la Escuela de Música, toco tres instrumentos, guitarra, bandola y clarinete. En este caso pues el participante fue el clarinete y es uno de los instrumentos que más me gustan. Tuvimos que presentar una audición en la cual estuvieron unos jurados y en este caso pues logré pasar yo. Entonces eran dos pisos de Mozart muy cortas en un video, en el mismo video y ya la verdad no sabía que iban a calificar los jurados. Entonces era muy como muy indeciso lo que no sabíamos en realidad que iba a pasar. Gracias a este programa de crecimiento musical por Antioquia y Latinoamérica, la trayectoria y talento de una joven musical no solo se potenciará, sino que será reconocido llevando representación urraeña a nivel internacional. Este coro de clarinetes sería el otro año, en enero, en Salzburgo, Austria y sería una semana. Pues es una emoción, pues es mucha alegría porque es, no sé, es algo muy impresionante, tocar clarinetes muy bacán y además ya en otro país conocer gente. Experiencias que llenan de ilusión e incluso contribuyen a forjar virtudes para que jóvenes como Salomé planteen con mayor claridad sus proyectos de vida.